Tiene que ver con los legisladores, por ejemplo, ayer un lío, un escándalo, de que ahora ya queríamos confiscar las cuentas bancarias. Sí, de que si nadie reclamaba una cuenta después de seis años, venga para acá. Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia. Se aprobó. ¿Quiénes la aprobaron? Por unanimidad. Bueno, de todas maneras, como nos echan la culpa de todo, de todas maneras, yo pido, con todo respeto, al Poder Legislativo que informen y que profundice más sobre el tema, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública. Yo diría, no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud. Y también mucho ojo, porque cuando empezó la campaña esta, no dudo, también advierto, porque ya llevo algún tiempo en esto, que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos. Y cuando menos, te lo hacen sudar a ese dinero. Entonces, que se vean las cosas bien, para que se actúe de la mejor manera posible. Yo les puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos. Que se revise, que va a pasar al Senado, que se analice bien y que se supervise, y que la gente esté informada para que no nos acusen de que queremos confiscar bienes. Pero supuestro sería que fuera para programas sociales. Y lo ideal sería para programas sociales, o sea, y de manera directa, que no pase por intermediarios.